Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy preguntémonos, ¿qué es más importante? ¿Las reglas o las relaciones? Dice la Biblia en Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Los estudiosos de la Biblia han intentado contar todas las leyes y mandamientos dados por Dios en el Antiguo Testamento. Una de las cantidades sugeridas es 635. Sin importar cuál sea el número exacto, la vida, bajo la ley, era una vida de reglas y regulaciones. La adoración, la comida, el sacrificio, la ropa, las enfermedades, el matrimonio. Todos los aspectos de la vida estaban sujetos a alguna regla. Las reglas de Dios tenían un propósito, el de preparar el camino para una relación. Pablo dice que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Dios nos dio reglas para mostrarnos nuestra necesidad de Jesús. Cuando a lo largo de los siglos se hizo evidente que Israel no podía cumplir con las leyes de Dios por sí mismo, él les reveló una relación con Jesús, el Mesías. Esa relación ofrecía lo que las reglas no podían dar, rectitud, paz y gozo en el Espíritu Santo. Las reglas pueden establecer los límites para una relación, pero jamás podrán conformar el alma de la misma. Si usted suele concentrarse en las reglas, quizá esto explique por qué le faltan la paz y el gozo. Las reglas son como el esqueleto y las relaciones son como el corazón. Ambas son importantes, pero la vida depende mucho más de unas que de otras. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org, whatsapp más 57 311 830 4162. Me despido, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!